Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com Estas son las noticias, iniciamos En Hermosillo un ladrón perdió la vida y otro está lesionado al enfrentarse a balazos con policías quienes recibieron el reporte de robo de un vehículo y lo ubicaron en Boulevard Las Torres y Simón Blay les marcaron el alto pero primero en velocidad iniciándose una persecución y enfrentamiento quien falleció se llamaba Juan Carlos Siqueiros de 28 años y contaba con historial delictivo por robo a comercio el lesionado es Miguel Adrián Busaino de 31 años con historial de robo con violencia, posesión de arma y robo de vehículo la policía estatal investigadora busca a los presuntos responsables de privar de la vida a dos personas y lesionar a otra más con arma blanca con el objetivo de robarles dinero producto de la venta de manzanas en hechos ocurridos en mesa del campanero en Yecora quienes perdieron la vida respondieron a los nombres de Hilario López Urquides de 59 años y Adolfo Espinosa de 33 el lesionado es Adolfo Preciado quien sufrió heridas pulso cortantes en cuello, tórax y mano izquierda en el tramo Zonoí de San Luis Río Colorado la policía detuvo a dos sujetos presuntos responsables del robo de un vehículo en Tijuana los detenidos son Roberto Martínez de 40 años y Manuel Iván Saldaña de 29 quien cuenta con antecedentes por homicidio en grado de tentativa y robo de vehículo tan solo en el mes de julio de este año en Sonora se robaron 11 vehículos diarios revelan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va del 2012 las agencias del Ministerio Público han recibido e investigado 2.390 denuncias de este tipo este año la cuarta zona militar en Sonora incrementó la incautación de droga al crimen organizado en el último mes se erradicaron 1.160 plantíos de marihuana y amapola en una superficie de 110 hectáreas fuera de peligro y en situación estable reportan a 7 de los 37 menores del Jardín de Niños Manuel Cervantes de San Luis Río Colorado quienes el pasado viernes intoxicaron con atún la Secretaría de Salud mantiene un seguimiento por la intoxicación masiva para descartar cualquier riesgo en la entidad Hermosillo y el norte del estado mantienen una fuerte presencia a nivel nacional y transnacional en la industria maquiladora actualmente tres empresas tienen contrato para la fabricación de instrumentos de comunicación para la NFL uniformes del ejército de Estados Unidos y fichas para los casinos en Las Vegas informó el presidente de INDEX Raúl Leyva Fimbres la Conagua reforció una temperatura máxima de 42 grados centígrados en las últimas horas en municipios del norte y sur de Sonora provocados por un canal de baja presión y afluencia de humedad que favorecerá el desarrollo de nublados en Sonora El Servicio Nacional del Empleo continúa con la recepción de documentos para trabajar en el nuevo ceferezo de Hermosillo pues apenas van 800 solicitudes de 1.040 vacantes Entre los mejores gobernadores del país se encuentra el mandatario sonorense Guillermo Padrés de acuerdo a la opinión expresada por los sonorenses en un estudio donde reconocen los buenos resultados en educación, salud y obra pública colocándolo a nivel nacional como el cuarto mandatario mejor calificado Los resultados de la encuesta de indicadores de imagen y posicionamiento de gobernadores realizada por Covarrubias y asociados colocan a Padrés dentro del top 5 con una calificación promedio a su gestión de 7.30 sobre 10 por arriba del promedio nacional México consiguió su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 gracias a Amalia Pérez en alterofilia logró levantar 135 kilos para subir a lo más alto del podio y lo hizo con récord paralímpico En la edición 30 del Maratón Internacional de la Ciudad de México un competidor de nombre Juan Pablo de la Mora falleció de un infarto culminante el deportista apenas tenía 33 años Dos sujetos que se hicieron pasar como empleados del servicio panamericano robaron un millón de pesos en efectivo de una camioneta de traslado de valores en la central de Abastos de México vestidos igual se acercaron a la unidad y pidieron la cantidad para hacer una entrega cuando volvieron los cuatro verdaderos guardias se enteraron de los hechos y quedaron detenidos para investigación El ex candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador aseguró en su cuenta de Twitter que se irá de la vida pública cuando haya justicia y patria para todos Los internautas brasileños eligieron el nombre que tendrá el balón oficial del Mundial de Brasil 2014 luego de una serie de votaciones que dieron a Brazuca como ganador es la primera ocasión que los aficionados tienen la oportunidad de elegir el nombre de un esférico para celebrar la Copa del Mundo Cintia Duque Garza originaria de Monterrey es nuestra belleza México 2012 y competirá en busca de la corona Miss Universo Con motivo del 40 aniversario la compañía de entretenimiento Atari anunció una alianza con Internet para lanzar un portal que ofrecerá juegos clásicos de la empresa con la posibilidad de jugarse desde el navegador Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia por su atención, muchas gracias